Y seguimos disfrutando de esta fecha especial. Feliz Navidad, Iván. ¿Cómo estamos? Un placer estar acá con ustedes. Feliz Navidad a todos en sus casas y a todo el equipo también. ¿Qué tal pasaste anoche? Súper bien, muy bien con la familia. Con la familia. Bueno, la verdad que un lindo encuentro, ¿verdad? Así es. Ya con ansias, esperando tanto que llegara y llegó. Así es. ¿Quién diría, quién diría, cómo dice, verdad? Pasó muy rápido este año. Bueno, me encantó. Justamente vamos a abrir ahora nuestro espacio para hablar de tantos temas de la vida, porque ese es un poquito el propósito contigo, Iván. De hecho que lo vinimos haciendo hace siete meses. La gente está en su casa, aprende con nosotros. Y hoy vamos a hablar de cómo manejar esas emociones. Ya hicimos una primera parte, ¿verdad? La semana pasada. Hoy vamos a continuar, porque sí convengamos que todo es mucho más sensible en esta época. Y más esta, la más dura, la de Navidad, que al menos ya estamos viviéndola. Claro, o sea, hay mucha gente, como habíamos hablado, que justamente relaciona esto, como vos habías mencionado, con ciertas pérdidas en el año, con cuestiones que de repente le cuesta cambios, ¿verdad? Que estás experimentando en este año. Entonces es importante, como te dije, estar atentos a eso y estar también, conectarnos un poco. Y ¿sabes qué me parece interesante, Izzy? Más allá de que sea una época en especial, está bueno también evaluarse un poco. Y muchas veces dejamos pasar a veces y nos quedamos con ese sentimiento de rencor. ¿Sabes qué? Estuve pensando mucho en el hecho de que muchas veces nos quedamos con ciertos sentimientos que hacen que no nos sintamos bien con nosotros mismos. Guardamos rencor, guardamos esos sentimientos que de alguna manera hacen que no nos sintamos a gusto con los demás o nos quedamos resentidos por ciertas situaciones. Podríamos aprovechar en estas épocas para intentar hacer esos acercamientos o mejorar nuestros vínculos con nuestros seres queridos. Y que se tramiten en angustias, que se convierten en angustias. Porque estás ahí, como que te palpita algo. Y como venimos hablando durante todos estos meses, como decir, finalmente estos sentimientos y cómo nos sentimos se va transmitiendo en nuestra salud física. Cierto. El hecho de poder justamente solucionar un conflicto con alguien, de liberarse de un rencor, incluso el hecho de perdonar es muy sanador. Y estas son épocas en que uno necesariamente termina, qué sé yo, en algún momento se encuentra con ese compañero, a lo mejor con quien le cuesta llevarse bien, con la suegra con quien le cuesta llevarse bien, con la hermana con quien a lo mejor tiene una relación conflictiva. O mucha gente tiene una relación conflictiva con sus propios padres. ¿Y cómo hago si me cuesta? ¿Qué sé yo? De repente ya soy una persona introvertida. Pero tengo ese inconveniente con esa persona y no lo puedo abordar. ¿Qué tips nos das en ese sentido? Para no sufrir mucho, no sufrir tanto. Algo que es muy interesante y es importante tener en cuenta son las características de cada uno. Que más que menos se conoce y sabe. Si yo soy una persona introvertida, si yo soy una persona a quien le cuesta expresarse, lo ideal sería, por ejemplo, acercarse en privado a esa persona, tomarse un tiempito y charlar con esa persona. Y es contarle, mira, a mí me cuesta. Es decir, ser sincero, a mí me cuesta esto, Daisy, pero quiero hablar de esta situación contigo. Genial. No es fácil. Y si me cuesta mirarlo a los ojos a esa persona y agarro el teléfono y me comunico, ¿puede ser? Esa es una opción sumamente válida, ¿verdad? Ya. Lo que siempre, lo ideal sería hacerlo de frente a frente. Pero si a uno le cuesta, hay mucha gente que recurre a eso que vos decís. Claro. Una llamada, pero una llamada, ojo, no que sea un mensajecito de WhatsApp. Cierto. Porque una llamada es mucho más personal que un mensajecito que se puede malinterpretar incluso. Sí. Entonces es interesante, como vos decís, agarrar y decir de boca, de la boca a uno mismo, manifestar ese tipo de situaciones. Claro. Hay que ver también el grado. Hay que ver el grado, exactamente. El grado de qué tan... El grado de apertura de la otra persona, realmente. Y si esa persona, uno dice, bueno, esto vale la pena que lo hagamos. Pero sobre todo por uno mismo, como te venía mencionando, Daisy. Exactamente. Uno se siente mejor, uno se libera de eso y como vos decís, disminuye la angustia, que es lo que estamos buscando. Genial. Eso sería uno de los puntos en cuanto a la empatía, en cuanto a las emociones. Así es. ¿Cómo lo definiríamos a este primer punto? Hablarlo... Y un acercamiento. Un acercamiento dentro de lo que uno puede. ¿Verdad? Dentro de lo que uno puede. O sea, ¿cómo voy a decir? Lo ideal es algo personalizado frente a frente y si no, por lo menos una llamada. Ya. Después otro punto que justamente conversamos con los chicos es el tema del qué dirán. Sí. Viste que uno está mucho más pendiente de qué va a decir fulanito a lo que a uno inclusive le está como afligiendo, ¿verdad? Eso es interesante. Sí. Porque por lo general estoy seguro que más de uno o más de una se la sentí incómoda en la cena navidad o en una de estas reuniones de fin de año. ¿Por qué? Porque mucha gente no lo hace con mala intención de decir, pero de repente preguntan, ¿y vos por qué no tenés novio? ¿O vos por qué no tenés novia? Y si en el caso que están casados, por ejemplo, ¿por qué usted no tiene...? Hasta el año pasado me hacían esa pregunta y trataba así de, este año al menos di el gusto. Claro. Pero viste que di el gusto, te digo. Pero fíjate. Le estás dando a la gente, ni siquiera con uno mismo. Claro, ¿qué pasa si vos acabas de tener un corte de una relación o ponerle situaciones más incómodas que el menos como vivir? Personas que se le preguntan, ¿y ustedes por qué no tienen hijos? Porque ustedes tienen que tener ya su hijo y no sabemos qué situación está pasando esa pareja y cuál es la interna de esa pareja. Entonces tenemos que aprender en ese sentido de ser empáticos y ser más cuidadosos con ese tipo de conversaciones. Si la gente supiera realmente la importancia de lo que implica traer un hijo al mundo. Claro. Y yo te lo digo como tía, ni siquiera tengo la experiencia. Pero totalmente, totalmente. Pero no es esa cosa fácil traer por traer nada más. Te digo concretamente con eso, porque sinceramente te dicen, ¿para cuándo el primer hijo? Ya tenés el primero y así como decía, el segundo. O para cuándo la parejita. Es que siempre nos están cuestionando el siguiente punto, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender de alguna manera a poner un poco límites. Sería el segundo paso, ¿verdad? Y sería sano también con respecto a ese tipo de cuestionamiento. Una de las opciones es cancherearle y tirarle otra pregunta, ¿verdad? Así tipo en broma. O otra es decir, bueno, a mí me molesta ese tipo de preguntas. De una. Perfecto. En serio. Claro, sí, pero no de mala manera. Pero sí encarar. Claro. A nosotros nos cuesta hablar. Entonces tenemos que aprender a defendernos también. Porque son como situaciones incómodas a las cuales nos sentimos expuestos. Entonces uno tiene que aprender a marcar un poco. Y te aseguro, Daisy, que una vez nos vas a decir, ¿por qué me haces preguntas tan personales? Yo no te hago ese tipo de preguntas y no estoy a gusto. Una siguiente vez nos va a pasar en otra reunión. Genial. Bueno, segundo punto. Entonces sabemos cómo abordar y cómo defendernos ante eso. Sin generar tanta controversia ni peleas, ¿verdad? Es sencillamente marcar un poco de límites. Y así como bien decías, también otro punto, Iván, es el tema de los planes que nos planificamos, valga la redundancia, que nos propusimos y que terminaron no de una buena forma, ¿verdad? Siempre uno quiere ser súper positivo, poner la mejor vibra. Cumplir todas las metas. Cumplir todas las metas. Y me pongo en el lugar, ¿viste? Que tuvimos tantos hechos la semana pasada, contamos la renuncia de nuestro intendente, entre otros casos. Cada uno se va a poner en el lugar, en su lugar, ¿verdad? Pero eso, terminar de una manera no feliz, uno ha de sufrir bastante. Claro, y es también aprender a lidiar un poco con realidades que nos tocan, ¿no? Siempre vamos a cumplir todos nuestros objetivos en tiempo y en forma, pero eso también es aprender a sobrevivir, que no siempre las cosas van a ser como nosotros queremos. Es lo que todos tenemos que aprender y lo que nosotros tenemos que transmitirle a los niños. La famosa tolerancia a la frustración. O sea, todos tendríamos que tener en algún grado esta tolerancia a la frustración para poder manejar este tipo de situaciones, ¿verdad? Y eso se va desarrollando con el tiempo. Y eso también tiene que ver con cómo afrontamos y decir, bueno, tenemos dos caminos acá. Uno es afrontar, mejorar, como vos habías dicho la semana anterior, qué hicimos o qué no hicimos había sido para llegar bien a esta meta, ¿verdad? Empezar un poco a cuestionarnos, pero para mejorar. Y no quedarse en esa actitud derrotista y en esa actitud también como que de no querer avanzar, ¿verdad? Pero mucha gente se queda también ahí. Y eso también conlleva a otro tipo de situaciones que hacen que las personas se sientan mal. Y esto quiero extender a otros ámbitos. Lo mismo pasa con las relaciones que fallaron, con un divorcio. O sea, no tomar necesariamente todo lo negativo y quedarse con eso, porque eso también conlleva, podría derivarnos ya a una situación de salud mental más complicada que puede ser una depresión o un cuadro depresivo, ¿verdad? Sí. Entonces es importante también auto evaluarse un poco, ¿verdad? Sí. En líneas generales, ¿qué sentiste en la gente este año? ¿Para dónde fueron más afectados? Te referís a la clínica, ¿qué me llevó a mí? A todas las consultas, así en líneas generales, haciendo como un balance. Y como siempre predomina las relaciones afectivas. Mucho tiene que ver, sí, mucho tiene que ver con las relaciones, justamente con los vínculos que se rompen, con los nuevos vínculos, ¿verdad? Con las nuevas formas de nuevos relacionamientos de pareja, ¿verdad? O sea, la gente consulta bastante por ese tipo de situaciones. Pero eso nos indica ahí también, y me parece algo muy positivo para todo, casos en que ciertas mujeres se sintieron, mujeres en este caso, que se sintieron violentadas. Eso también, Diego. Y me parece sano, pero me parece sano, Isi. Y me parece un buen síntoma el hecho de que las personas empiezan a consultar y que aprendieron a identificarse que están recibiendo algún tipo de maltrato. Claro, porque a veces callamos y eso no está bueno, ¿verdad? O no se toma conciencia. O no se toma conciencia. Y es duro tomar esa conciencia, pero lo importante es que se hicieron cargos para sentirse bien estas personas. Genial. Bueno, son puntos que de alguna manera así te toca un poco más, como de cerca, en esta fecha, hoy Navidad, ya la semana que viene estamos cerrando este 2019. Y te haces como un replanteo de tantas cosas, ¿verdad? Así es. A veces fluyen como las cosas más positivas, a veces predominan las negativas. Y ante eso, así ya como en líneas generales, ¿qué le podemos decir a la gente, Iván, para ir cerrando? Primero, yo tengo que apuntar en mi área necesariamente y quiero cambiarte un poco la realidad. Y por sobre todo para que las personas tengan en cuenta. Mucha gente, así como hay personas que sabemos que vivimos en un país donde hay mucha diferencia social, donde sabemos que a lo mejor nosotros anoche pasamos con nuestras familias, comimos todo lo que queremos, tomamos todo lo que queremos, tuvimos un lugar como probablemente muchas familias estuvieron en unas situaciones muy precarias o no estuvieron juntos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, cuando uno tiene todo, entre comillas, para estar bien y si uno no se siente bien, por favor, empiecen a consultar. Háganse cargo porque algo no está funcionando bien, Daisy. Y ese, el sentirse bien, es el estar feliz, el no estar feliz. Tiene que ver con que uno se sienta cómodo con uno mismo y que no tenga esa angustia constante, ese malestar constante. Ese que a veces decimos, parece que tengo todo, pero parece que no tengo nada. Te voy a decir en términos paraguayos, Daisy, que resumen muy, muy sintomático del paraguayo y describe, para mí es muy fuerte esta palabra, el famoso no me hallo. No me hallo, sí. Tenés todo, vos sos espléndida, sí, tenés un novio, tenés tu familia, tu sobrinito, pero vos sentís eso, te gusta, en teoría tendrías que estar realizándote con muchos proyectos, pero nada de eso te hace sentir bien. Y eso me preocupa. Pero, ¿qué ya es eso? Y ahí estamos hablando a lo mejor ya de un inicio o de un cuadro depresivo o dentro de una depresión. ¿Y sabes por qué hago tanto realza en eso? Porque esa es, de esa va a hablar la Organización Mundial de la Salud, que esa va a ser la patología que nos va a empezar a afectar cada vez más. Entonces, hacia ahí tenemos que estar atentos. ¿Y una vez cuando uno ya deca en la depresión, empieza por la ansiedad? No, al revés. La ansiedad puede ser un síntoma, probablemente, ¿verdad? Ya. Y o si no, puede ser uno de los síntomas de, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ir con la depresión la ansiedad. La ansiedad, en línea general, ¿cómo lo podemos describir? Porque eso se ve en varios factores. ¿Pero qué es concretamente? La ansiedad es un estado por el cual pasamos todos los seres humanos, en donde nos anticipamos a lo que vamos a vivir. Sí. Y nos genera angustia, nos genera incomodidad, nos genera esa intranquilidad. Entonces, ¿cómo que no podemos estar así en paz? Te lo digo así en palabras burdas, para poder entender. Y dependiendo de los niveles, hay gente que o de alguna manera se manifiesta en cualquier funcionamiento que tendría que, en todos nosotros tendría que ser como vamos a decir. En gestos a veces puede ser. Mira, puede afectar el sueño, puede afectar el hambre, puede afectar la concentración. O sea, hay diferentes tipos de síntomas puede tener de acuerdo a la persona. O de repente que vas haciendo tanto de tan ansioso que estás, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como estás como esperando algo y estás como, ¿verdad? Sí, podría ser un síntoma. Y la ansiedad que lleva a la depresión y a la depresión, ¿qué definición le damos? Y cuando hablamos de la depresión estamos hablando ya de un trastorno del estado de ánimo en donde la persona empieza como que a apagarse, Daisy. Ya no disfruta de eso que disfrutaba. Eso que te decía, el hecho de estar con tu sobri para vos ya no te motiva, no te genera nada. Comer una comida rica, disfrutar de estar con tu pareja, la disminución del apetito sexual. O sea, todo eso son síntomas en que una persona que anteriormente disfrutaba de eso empiezas a desaparecer y es como que te vas apagando. Cada vez te aislas más, compartís menos, sos funcional, venís a tu trabajo, te vas con tu pareja. Todo robótico. Todo robótico, todo en automático. Todo en automático, sí. Pero no tenés más esas ganas de compartir y por sobre todo se pierde ese goce, se pierde ese sentido de placer que tenemos los seres humanos que da lo característico nuestro. Ya. Hay que estar atentos a eso. Yo sé que son dos puntos fundamentales que este año se vio mucho, líneas generales en la sociedad. Ansiedad, por un lado, y el tema de depresión. Y como bien decíamos, a veces queremos caer más en estas fechas donde todo está mucho más susceptible. Exactamente. Por eso justamente quería que tengamos en cuenta un poco cómo nos sentimos. O sí, como siempre digo, hacernos un poco responsables también de las personas en nuestros aspectos, en nuestro entorno. Porque muchas veces hay personas con esas características y no nos damos cuenta. Entonces tendríamos que, como te dije la vez anterior, humanizarnos un poco, conectarnos un poco más. Y ojalá que ayer y en la siguiente fiesta dejemos un poquito nuestro smartphone de lado y nos miremos a los ojos. Hablemos otra vez, compartamos, riámonos juntos, ¿verdad? Que nos conectemos de vuelta desde el otro lado, desde la mirada, desde el sentimiento. Desde la mirada y desde la escucha. Desde la escucha, por sobre todo. Con esto me quedo. Genial. Con esto me quedo. La verdad que es fantástica todas tus opiniones, todos tus tips y consejos fundamentalmente. Y que lo llevemos a la práctica porque de eso se trata. Así es. Aprender en las mañaneras contigo es un placer, como siempre, Iván. Así que feliz Navidad a toda tu familia. Muchas gracias. Y nos queda una semana. Así es. Te venís la otra semana. Sin problema. Fin de año, así que hay que ir viendo. Vamos a auto evaluarnos también un poco. Vamos a hacer una auto evaluación. Genial. Así empezamos con el pie derecho. Así mismo. El 2020. Para empezar bien. ¿Cómo contactamos contigo? Sí, conmigo se pueden comunicar al 0981-326-171 y me encuentran en Twitter como arrobaivanelacico a las órdenes. Espectacular. Un placer. Un placer. Gracias, gracias. Un placer.